En el Atlético de Madrid se cocina un intercambio de mexicanos. Andrés Guardado ha sido tentado por el cuadro colchonero para ocupar el lugar de Héctor Herrera, quien podría llegar a la Premier League con destino a Londres con el West Ham United. De acuerdo a la revista Don Balón, Herrera no está bien adaptado al estilo del Cholo Simeone, a lo que se suma la oferta de la Premier League. Los Hammers soltarían 18 millones de dólares por HH, dio a conocer el diario británico The Independent. El capitán del Real Betis se encaja a la perfección dentro del perfil que busca Simeone para ese puesto, y desde Madrid se han puesto en contacto con el entorno del mexicano, relata el medio español. Guardado milita con el Betis desde 2017, acumulando 74 partidos disputados, 17 en la actual temporada de la Liga de España. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.